Bueno muchachos antes que nada muchísimas gracias por el apoyo y espero que sigan así con esos comentarios para volver a subir Minecraft Skyworks aquí en el servidor de Mineflex Entonces abajo les dejaré el video anterior y disfruten este video, chau chau Bueno chicos después de ver que el apoyo del anterior video de Skyworks fue grande Hoy nos encontramos otra vez en la modalidad de Skyworks para reventarlo muchachos Vamos a comenzar aquí con este matita súper divertido y comencemos a darle Aquí rápido, aquí mejor la espada de hierro, el casco, me llevo el pico y me llevo por si acaso las flechas Ahora, ok, muy bien, esto me voy para abajo, aquí abajo hay otro cofre seguro Vamos a abrirlo, está lagueado, está bastante lagueado muchachos Vamos a coger esas botas, esos huevos y vamos a salir de aquí rapidito a irnos al céntrico Esto, a ver, cómo están las cosas ahí Ahí está ese adomán Ahí se lagueó otro poquito, otra vez, a ver, vamos a tirarle un huevito, a ver, un huevito, un huevito No, mejor no, esto vamos a ver aquí rápido, nos vamos a equipar porque muchachos necesitamos equiparnos súper rápido La verdad es que muchas gracias a todos los que apoyaron el video anterior de Skyworks en Minecraft P Pero ahora tengo un dilema muchachos que no tengo bloques, pensé que sí tenía por aquí guardados Pero no me va a tocar, es como picar O no, ¿saben qué? Mejor vamos a hacer otra cosa Y vamos a talar madera Vamos a conseguir un poco de madera para irnos al centro y coger más materiales Pues vamos a coger aquí 3, 3, 3 de madera, listo, muy bien Vamos a lagazo, 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 ok, listo Aquí rápido, tablones de madera Comenzamos a construir con cuidado muchachos porque aquí la verdad es que construir es muy feo cuando uno tiene lag Entonces uno en cualquier momento se puede caer aquí Vamos a ver si ya alcanzamos a llegar No, no alcanzamos a llegar, tocó construir otro poquito más Ahí, vamos, vamos, vamos a ver A ver, 1, 1, 1, 1, 1, 1, eso, 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 eso Terminamos de construir con espada de hierro en mano Y nos vamos, nos lanzamos ahí Ok, vamos a ir por este del lado pero ya no está Ok, quién sabe qué le habrá pasado Ahorita mismo estaba aquí una pechera, gracias, unos pantalones, un pico Y nada más Vamos a coger rápido, la verdad no sé por qué cogí un pico Nos equipamos Y vamos a la siguiente parte que es acá arriba Vamos, aquí hay un cofre A ver qué habrá en este cofre Vamos a abrirlo Ah, está súper lagueado, qué asco Ok, unos pantalones, una manzana dorada que nunca viene mal Unos bloquecitos que me faltaban Y creo que ya estaría Vamos a ir a ver ahí Que si hay alguien, no hay nadie Vamos rápido Aquí cogemos este siguiente cofre Rápido bolas de nieve Espada, uf, espada con afilado Quita más que la otra Vamos, esto no me conviene Me convienen las bolas de nieve Me conviene nada más aquí Así que vamos por el otro cofre Por ahora parece ser que nadie está por aquí Un pico con irrompibilidad Un pico de hierro Pero la verdad, pues como que no, ¿sabes? Seguimos, seguimos, seguimos rápido Aquí adentro, aquí adentro debe haber un cofre Aquí está el cofre Cerramos para saber que nadie venga Abrimos el cofre Y espléndido, otra Uf, aspecto digno Está muy bueno Una manzana dorada, la cogemos Una espada de hierro, un casco de hierro Este sí me interesa Y ese pico de hierro con eficiencia 2 Me interesa bastante Vamos a acomodar un poquito el inventario Y yo creo que así nos equipamos Y ya quedaríamos perfectos Ahí arriba tengo unos pantalones Pero me voy de oro ¿Sabes? Me voy de oro Ay, ahora no puedo salir muchachos Lo feo de este Minecraft es que uno tiene el salto automático prendido, ¿sabes? Ay, cabrón Ya me cayó el celular Esto Ahora Bueno, construimos, construimos Aquí un poquito, poquito, poquito Vamos construyendo Ay, no alcanzo, no alcanzo Ahora sí Ay, ahí se alcanzo Ahí se alcanzo Vamos, construye, construye, construye Juan digo, construye Vamos ascendente, construye Espere Que el control se me puso un poquito Un poquito loco, ¿sabes? Pinche control del coño A ver Rápido, rápido, rápido Miramos Está laggeando Se está laggeando muchísimo, ¿sabes? Está laggeando súper vasto Vamos a ver Otra vez Se laggea Es que muchachos Se laggea ¿Qué hago? Se laggea Muchachos Ay, ¿cuánto yo llevo así? Cinco segundos A ver Abrimos este cofrecito ¿Qué hay por aquí? Uf, una espada con aspecto ignio 2 Me gusta Esa me la guardo Ahí la tenemos Miramos ahí A ver qué hay El chico co-todavía no está Ahí no hay nada Una manzanita de oro Unos pantalones de hierro Muy bien Vamos, bien equipados ya Cogemos este otro cofre Unas Uf, afilado Pero no Esa espada de oro es muy mala, muchachos Seguimos aquí El otro cofre Uf Casco de diamante Y espada de hierro Con afilado uno Muy bien Me gusta, me gusta, me gusta Mirar Aquí hay otra persona Solamente quedan tres, muchachos Tiramosle unas bolitas de nieve Presión, presión No nos das, amigo No nos das Ay cabrón Nos dio Bueno Vamos a mirar Dónde está el otro El otro dónde está El otro está ahí Muy bien Ahora sí Así que tú intentas hacer una torrecita Ajá Esa última bola de nieve No le dio Pero vamos a tirarle estos huevitos Y tampoco les da Qué mala puntería A ver Vamos a ver Qué hay en este otro cofre Uf Botas de diamante Delicioso Botas de diamante Sí Bueno, ahora sí Vamos a equiparnos Esto Esto aquí Ya vamos Bastante decente Se puede decir Ocupamos La de maya Que está encantada Que es mejor Y ahora vamos a esperar A ver Cuál de estos dos Amiguitos Se va a enfrentar Contra mí Rápido Coemos esos huevos Para seguirle tirando Y ahora sí Le tiramos unos huevitos A ver Calculamos Calculamos Uno No, muy alto Vamos Otro Uno Esos dos Ahí Vamos Súper bien Salió un pollo ahí A ver Vente Vente Eso Vente 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 Vamos Ataca 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 Que no tienes No tienes nada que hacerme No tienes nada que hacerme Pa Muerto Vamos Muchachos Muy bien Solo falta uno Muchachos Solo falta uno Uno más Oh Tú qué Así que amigo La verdad es que no me confío mucho Porque esta ya es la ronda final A ver Un amigo Me va a tomar esta manzana Vamos a ir a ver La verdad es que va mejor equipado que yo Creo Todo lleva aquí Todo lo lleva encantado Vamos 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 Me va a acercar Aquí poquito a poquito Así escondiéndonos Muchachos Para poder Llegarle y matarlo Porque Aunque quiera amistad Yo le tengo que pegar ¿Sabes? Uno tiene que ganar Amigos Uno tiene que ganar Esto no es de que los dos ganamos No estamos en equipo Nosotros dos tenemos que darnos a puñetazos Para poder ganar Y el que gane Mira Toma Hostión Chico ¿Qué ibas a coger? Unas botas de diamante encantadas No te iba a dejar Amigo Así que estás ahí Así que estás ahí A ver A ver Ojo Que te cojo Amigo Que te cojo Muchacho Que te cojo Ay ahora sí Vamos a acabar con este man Porque ya está poniéndome de los pelitos Y el celular no quiere funcionar Está todo trabado Está trabísimo Espérate Está tirando todas las cosas de él ¿Sabes? Yo le voy a tirar un casco Le voy a tirar la piedra Le voy a tirar ¿Sabes qué? Le voy a tirar Una espada Una espada Vamos a tirarle una espada Total Nuestra espada es mejor Me tiro manzanas doradas Ojo Ay lagazo Que lagazo muchachos Uy Ya Cogimos las cosas Y él Ahora se está quitando Bueno Muchachos Yo no sé Yo no sé Yo no soy para qué decir nada Pero Nos la hemos sacado en esta partida Así que amigo Un beso Agacha la cabeza Porque te voy a meter Mejor dicho Te voy a meter esta espada Que ahora sí te va a quedar muy bien la cabeza Te voy a dar manzanitas Para que te cures muchacho Porque la verdad Estás mal Y Acabamos con esto de una vez muchachos Victoria Por fin Después de 22 minutos Grabando por fin Muchachos Una victoria Una victoria Eso amigo Te dejaste ganar Pero Realmente es que no tenías nada que hacer Contra mí No tenías nada que hacer contra mí Muchas gracias muchachos Por ver este video Y la verdad Súper emocionado Porque por fin Después de 22 minutos Ganamos una partida Muchas gracias amigos Nos vemos en el siguiente Gameplay Chao muchachos Adiós Adiós Gracias.